aquí en San Antonio, Texas, una proliferación de carteles que adverten en TikTok recruyendo adolescentes para asistir a los carteles en sus crimes, si es de smugler a la gente, smugler a drogas o otros crimes. Eso es algo que debemos parar. Y vamos a parar primero, por hablar con TikTok. Bueno, el gobernador Abbott lanzó el comentario, pero no dio más datos, es decir, no dijo ni en dónde o desde cuándo operan los cárteles de la droga u otras organizaciones criminales en Texas y en San Antonio a través de esta u otras redes sociales, ni cuántos casos tienen documentados o bajo investigación o qué está haciendo su gobierno para combatir este mal. Por eso en Univisión 41 redactamos este correo electrónico con todos estos cuestionamientos y se lo enviamos a la oficina del gobernador para que aporte más información sobre lo que dijo, porque es un tema delicado y del profundo interés de todos nosotros y principalmente de los padres de familia. Sin embargo, aún no ha contestado a nuestras preguntas. También enviamos correos electrónicos a la policía de la ciudad y a la oficina del alguacil del condado de Béjar para saber si ellos tienen casos detectados o si están investigando alguna denuncia relacionada con TikTok y estas organizaciones criminales. Pero hasta ahora seguimos esperando respuesta. Bueno, y para entender cómo los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales han penetrado las redes sociales para tener alcance hacia nuestros hijos, nos vamos a conectar con Juan Guevara, experto en tecnología. Juan, muchísimas gracias por esta conversación. ¿Qué exactamente están haciendo los cárteles de la droga para persuadir a nuestra juventud? ¿Cómo lo están haciendo? Mira, no solamente los cárteles de la droga, sino en general muchas bandas de diferentes tipos están utilizando la popularidad en las redes sociales para poder dejar un mensaje. Y ese mensaje es un mensaje de reclutamiento, ya que obviamente los jóvenes, las personas a las cuales están tratando de reclutar, tienen un perfil muy específico en redes, gente sola, gente que está abandonada por sus padres, que tiene falta de relaciones sociales normales, para poder llamarles la atención, para que sus videos sean recibidos por ellos y entonces poder contactarlos posteriormente para algún tipo de junta o algún tipo de circunstancia en donde puedan traerlos prácticamente a su grupo delictivo. Juan, como padres de familia, ¿cómo nos damos cuenta de que lo que están viendo nuestros hijos podría venir de algunas de estas organizaciones delictivas? ¿Qué cosas hay en esos videos, en esas fotografías que debieran llamar nuestra atención? Mira, lo más importante es, primero, como padres, es estar y ser amigos constantemente de nuestros hijos en Facebook, en Instagram, en WeChat, en TikTok. Tenemos que tener acceso a sus redes 24 horas al día. Es muy importante ver qué tipos de video les gusta, qué tipos de video les presenta las redes sociales. Características de estos videos son muchachos utilizando o muchachas utilizando drogas o sustancias prohibidas en una fiesta, pasándosela muy bien, haciendo cosas que no son las mejores, los famosos retos que en ocasiones vemos en Instagram o en TikTok, pues están diseñados para poder saber qué gente está dispuesta a ver este tipo de videos y poder tener un reclutamiento posterior. Juan Guevara, experto en tecnología, muchísimas gracias por esta orientación. Seguiremos en contacto.